Autoterapia es una canción que tiene una batería muy divertida que junto a Santos y Fluren pudimos pulir y a la hora de tocar es rápida, es animada y tiene toda la épica y la emoción que a mí me gusta. Otro elemento también muy interesante fue el oval hang, que es como una especie de hang electrónico, es un instrumento que tiene un timbre muy peculiar, usado en pausa. Otro elemento que usamos con respecto a la grabación fue el pozo, era un pozo que había en el propio salón donde grabábamos y que abriendo una trampilla y metiendo unos micros, cogíamos la reverb de todo el lugar y quedaban baterías muy grandes que se han metido tanto en Bill Murray como en Canción para Nadie. He podido grabar con mi batería de toda la vida, con mis platos de toda la vida y con el sonido que han sacado Santos y Fluren, que es un sonido increíble y que cada vez que escucho estoy más orgulloso. La movida es que hago, me meto ahí a saco. Sí, sí, entonces ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.